¡Hola! ¿Cómo están? Soy Andra Catrina y el día de hoy vamos a tocar un tema de Linkin Park, In The End. Espero les guste. Les recuerdo que para tocar este tema tienen que afinar su bajo en drop todo sostenido. No se preocupen, aquí les voy a dejar la tablatoria y partitura en Patreon si les gustan descargar y el cover completo para que toquen toda la canción. Espero les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.